¿No es cierto? Estuvimos viendo anteriormente lo que fue la composición de la materia, los distintos tipos de mezclas, y después vimos las capas de la tierra a la última clase. Ya vimos lo que fue la hidrófera, la litófera, ¿no es cierto? Y la atmósfera, y principalmente, ¿no es cierto?, me preocupé de tratar de abordar los temas de contaminación, ¿no es cierto? Incluso, ¿no es cierto?, la pregunta esencial estaba enfocada en explicar una contaminación y señalar su prevención, evitar que se siga aumentando, ¿no es cierto?, esta cantidad o tipo de contaminación, y la idea es que me fueran llegando distintos tipos de respuestas. Igual recibí buenas respuestas durante la semana, así que quedé muy conforme con respecto a sus conclusiones, ¿ya? Al igual, eso sí quedaron pendientes muchas tareas, así que, los que no lo han hecho, que se pongan al día, sobre todo esta semana, ya estamos atrasados con ese tema. Deberían ponerse al día, sí o sí, esta semana. Bueno, entonces, hoy día vamos a continuar con teoría celular, ¿ya? Este tema nos va a servir, es de repaso del año pasado, para los que estuvieron en segundo nivel básico, pero nos va a servir mucho en este año para hablar sobre la genética, ya que vamos a hablar de nuevo en la célula, sobre su división celular, entonces, ahí derivamos con la genética, ¿ya? Entonces, nos va a servir como de nuevo punto de partida para ello. Entonces, vamos a recordar esto que hablamos de la célula, caracterizando su nivel de organización, principalmente relacionándolo como una unidad capaz de realizar funciones específicas que la van a identificar como materia viva, ya como un ser capaz de realizar funciones. Entonces, vamos a ver diferentes tipos de células, como se fue descubriendo, ¿no es cierto? Y también vamos a dejar un puntapié inicial a partir de la próxima clase, ya abordaremos en específico de qué está compuesto, las funciones de sus órganos, etc. Hoy día solamente abordaremos su composición, su historia y sus principales tipos. Entonces, ¿qué es la célula? Hemos escuchado hablar de la célula, ¿no es cierto? Pero, es más común de lo que nosotros pensamos, está formando parte de la vida, de la materia viva, siendo la unidad más pequeña de ella, ¿ya? Y va a tener la capacidad de realizar todas las funciones que tienen los seres vivos, como es crecer, reproducirse, respirar, nutrirse, responder a estímulos y diferenciarse unas de otras. Esto lo hace indistintamente alrededor del tiempo, ¿no es cierto? Dependiendo de su tamaño, tenemos diferentes tipos de células, desde unas muy pequeñas, ya microscópicas, pero podemos tener células, ¿no es cierto? Como la yema de los huevos, de las gallinas, o de un avestruz, que pueden ser más grandes, ¿no es cierto? Entonces, un huevo se considera una célula, y esa se considera una de las más grandes. Entonces, aquí tenemos una imagen que es microscópica, que puede asimilar, ¿no es cierto?, representar lo que es una célula, como circular, que tiene unas cositas acá adentro, que vamos a ir abordando a medida que vamos avanzando, ¿ya? Entonces, aquí en esta diapositiva, lo importante es que las células, ¿no es cierto?, van a realizar funciones que lo pueden caracterizar como un ser vivo, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo hace, no es cierto?, ¿cómo lo hace esa célula?, ¿cómo es capaz de realizar eso? ¿Es posible que algo tan pequeño lo pueda hacer? ¿O una cosa tan pequeñísima? Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de algunos seres que son unicelulares o pluricelulares. ¿Qué significará eso? Un inocerto significa de uno que va a tener una célula, ¿ya? va a estar formado por solo una célula y va a ser un ser vivo, ¿no es cierto?, que va a tener la capacidad de crecer, reproducirse, ¿no es cierto?, habitar un lugar y mantenerse. También pueden ser, como por ejemplo, las bacterias que se van a caracterizar, ¿no es cierto?, por ser seres que son formados por una célula y, como vamos a ver más adelante, se va a caracterizar por no tener un núcleo. Ya vamos a hablar sobre eso y se considera un organismo procarionte por ese aspecto. Y las bacterias igual son comunes, ¿no es cierto?, hemos escuchado sobre ellas y, lamentablemente, ¿no es cierto?, a nuestro cuerpo a veces nos provocan daños, ya sea en la piel o en los intestinos, ¿no es cierto? Algunas de las enfermedades que pueden provocar las bacterias son en la piel, por ejemplo, la aparición de espinillas son provocadas por ellas, las caries en los dientes y también en los intestinos pueden verse afectados por diarrea, por alguna bacteria en específico. Entonces, estas tienen las capacidades de realizar algunas funciones que se consideran vivas. Ya en la imagen, ¿no es cierto?, tenemos las diatomeas, que son unos seres muy pequeñitos también que se encuentran a veces en el mar y realizando funciones de vida. Entonces, por otro lado, tenemos seres que son pluricelulares que van a tener más de una célula, de dos o más células, y en esto van a caber todo lo que son especies como las aves, los peces, las plantas, que van a estar formados por millones de células. ¿Y qué características van a permitir eso? Que van a poder formar, ¿no es cierto?, estructuras más complejas, que le van a poder permitir realizar más funciones, con mayor, mejor funcionamiento, con mayor capacidad, formando, ¿no es cierto?, tejidos, órganos, que van a cumplir diversas funciones, principalmente, en los seres vivos que son animales, se distinguen más, ¿no es cierto?, formaciones de estructuras diferentes. Entonces, eso es una capacidad que permite una gran aglomeración de células que, en su conjunto, van a ir formando estructuras más grandes, ¿no es cierto?, y estas estructuras más grandes van a permitir realizar unas funciones más específicas, se van especializando, ¿no es cierto?, como vamos a ir viendo después. Ahí tenemos también el hongo, ¿no es cierto?, que es un ser pluricelular, pero se caracteriza por ser, ¿no es cierto?, causante de, este va a ser, a diferencia de la bacteria, va a ser un organismo eucarionte, que sí va a tener un núcleo, ¿ya?, también les puedo contar que los hongos los podemos ver como se ve en la imagen, ¿no es cierto?, de la naturaleza, pero también nos invade a veces en el moho del pan o de alguna fruta que se nos queda en descomposición u otra cosa, porque se aprovecha principalmente de la materia en descomposición. Pueden caracterizarse por producir enfermedades en la piel, como la tiña, ¿no es cierto?, o a veces si se tienen hongo en los pies, ¿no es cierto?, la enfermedad conocida como el pie de atleta o alguna infección en las uñas. Entonces, chiquillos, hemos visto estas dos diapositivas y a continuación viene una pregunta complementaria para ver si están despiertos, saber si han ido aprendiendo algo. La idea es que me ayuden a responderlo a través del chat. Por último, chiquillos, pueden escribir su respuesta o su aporte con esta respuesta o activar el micrófono y me van ayudando acá. ¿Ya? Entonces, según lo que entendieron ustedes, ¿cuál es la importancia de la célula? ¿Ya qué capacidad tiene? Voy a estar esperando aquí el chat, chiquillos. Puede ser el del WhatsApp también. Lo tengo activo. ¡Ay! Me salió la pantalla. ¿Qué entendieron por la importancia que tiene la célula? ¿Qué entendieron por la importancia que tiene la célula? Ahí, Valeria escribió, es la unidad básica de la vida de los seres vivos. Muy bien, Valeria. Unidad básica de la vida. Esa parte le da una importancia espectacular a la célula. ¿Pero por qué tendrá será considerada así? Tiene capacidad de realizar funciones importantes, ¿no es cierto? Si no, no tuviera esa importancia. ¿No? Lo vamos a dejar hasta por ahí, a ver si sale otra respuesta. Creo que salió algo en el chat. forma los tejidos que... Entonces, eso es como un ejemplo, ¿no es cierto?, de estas capacidades que tiene como funciones, ¿no es cierto?, vitales. Que es formar parte de los tejidos órganos, órganos, ¿qué órganos, no es cierto?, nuestro estómago, nuestra misma piel va a estar formada por células. Entonces, entonces, vamos a poner como ejemplo... Gracias. Bueno, también forma parte de realizar funciones, ¿no es cierto?, del crecimiento. ¿Cómo hará una célula para ayudarnos a crecer? ¿Tendrá que agrandarse? ¿O tendrá que reproducirse? Bueno, vamos volviendo más adelante, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, las células van a ser específicas, ¿no es cierto?, en la reproducción. Ya nosotros tenemos células específicas que son para la reproducción, que como vamos a ver después, como les decía, ¿no es cierto?, esto va a formar las bases para que, como en agosto o menos, vamos a estar viendo lo que es genética, un poco, y vamos a recordar un poco de la célula, y nos vamos a entrar, ¿no es cierto?, en su reproducción, en los tipos de células que son específicas en eso. ¿Cuáles son esos tipos? En el caso del hombre, el espermatozoide, en el caso de la mujer, ¿no es cierto?, el ovocito, y también lo vamos a hablar en la sexualidad relacionado a los procesos que se producen, ¿no es cierto? En el caso del modo de hablar es que, ¿no es cierto? Embarazo y todo lo demás, enfermedades, ETS, vamos a ver también. Bien, entonces, falta la segunda preguntita. Entonces, tenemos ahí, ayuda al crecimiento y la reproducción, células específicas. Claro, eso está bien. Leó algo más en el chat. A partir de las diferencias entre organismos unicelulares y pluricelulares, ¿qué implican estas diferencias? No es cierto que la principal diferencia entre unicelulares y pluricelulares es que una está formada por una célula y las demás van a estar formadas por muchas células. Entonces, a partir de esa principal diferencia, ¿qué van a implicar estas diferencias? ¿Qué van a derivar? ¿Qué van a denotar estas diferencias? ¿Se me pierde el chat aquí? Ya. Aquí espero su respuesta muy bien a Valery, a Fernanda, que han participado. ¿Qué es lo que implican estas diferencias en la cantidad de células, chicos? Pueden fijarse también en los tipos de especies que abordaron ¿Qué es lo que implican estas diferencias Puede ser en la funcionalidad En la funcionalidad, ¿no es cierto? En las características se van haciendo más funcionales, ¿no es cierto? A medida que tienen mayor cantidad de células ¿Y qué tipo de funcionalidades pueden aparecer, chicos? ¿Se acuerdan de alguna? Habíamos nombrado algo recién Como lo que nombró aquí Fernanda, nosotros los tejidos se van haciendo más complejos como los órganos se forman órganos y eso es porque van a tener una mayor cantidad de células ¿Qué más podemos agregarle aparte de eso? O complementarlo ¿Qué más podemos agregarle aparte de eso? ¿Ya están despiertos o no? Entonces, implica, como dijeron ahí, una mayor funcionalidad. ¿Cómo podemos decirle también complejidad? Ahí estaban escribiendo. Disculpen, disculpen. Dice, en sí, si es un organismo autónomo e independiente con vida. Mientras que, ah no, está hablando del unicelular. Se refiere a un organismo que es autónomo, que es independiente de realizar, de mantenerse con vida. También tenemos que, mientras que los seres vivos que son pluricelulares, se refiere a individuos en que su cuerpo está constituido por varias de... ¿Ya? Esas son las principales diferencias, ¿no es cierto? Pero, ¿qué van a implicar estas diferencias? Sobre todo, que es pluricelular, ¿no es cierto? Pueden llegar a juntarse y formar un individuo más complejo, con más funciones. No, no, no. No, no. No. Gracias. Ahí, ¿no es cierto?, complementamos con lo que Fernanda, ¿no es cierto?, escribió, que supo diferenciar, ¿no es cierto?, muy bien entre organismo unicelular y pluricelular, señalando una diferencia notable, ¿no es cierto?, que con una célula igual es capaz de realizar funciones de vida autónomas, pero si aumenta la cantidad de células, trabajan en equipo estas, se van organizando, ¿no es cierto?, en diferentes órganos, tejidos, ¿ya?, y estos van a tener células específicas, ya nuestras células de la piel no van a ser las mismas que van a estar en el cerebro, en otro órgano que tengamos, que van a tener diferentes formatos, ¿no es cierto?, y por eso es porque van a tener células específicas con una pequeña variación, pero que van a estar cumpliendo otras funciones. Entonces, esto es lo más importante que hemos visto, ¿ya?, podríamos señalar aquí también algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de unicelulares, como pues son las bacterias, bacterias son muy, 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 muy pequeñas y pueden aún así mantenerse con vida, ¿no es cierto?, y causarnos problemas a nosotros, como vimos acá también los protozoos, las diatomeas. Entonces, implores celulares pueden ser tan pequeños igual como una hormiga, pero va a tener muchas células, y tan gigantes como un elefante o un araucario, ¿ya?, entonces, eso es con respecto a estas preguntas complementares que nos sirven un poco para resumir la importancia de la célula y esta primera clasificación que tenemos entre unicelulares y pluricelulares, ¿ya?, y que va a implicar, ¿no es cierto?, la diversidad de organismos que tenemos en la vida. Entonces, esto es con respecto, ¿no es cierto?, a la importancia de la célula, pero ¿cómo se descubrió esto?, ¿ya?, que es algo que tampoco se ve a simple vista, ¿no es cierto?, no la podemos ver, ah, una célula como se ve acá en la infografía, sino que hay que verlo con algo más específico, con alguna herramienta, ya como lo vamos a ver ahora. ¿Alguien necesita escribir, o sea, le falta anotar algo para poder avanzar? La idea, chicos, es que igual vayan completando en su cuaderno estas... actividades, ya que el material se les pasa, ¿no es cierto? No necesitará anotarlo, traspasarlo a su cuerno, pero sí me gustaría que trabajaran las actividades, ya que estas sí que son complementarias para sus estudios, ¿ya? Pero sí la pregunta esencial en la que ustedes tienen que responder individualmente para que me la puedan enviar, ya que esa es su evaluación por ahora. Entonces, esto sí tiene que estar anotado en su cuaderno, ya estas preguntas complementarias que vamos a ir trabajando semana a semana. Gracias. 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 ¿Cómo avanzar? Si no, volvemos después, en un momento, si es que me avisan, ¿ya? Chiquillos, entonces, ¿cómo se llegó a descubrir esto? Vamos a hablar un poquito sobre la historia de la evolución, ¿no es cierto? Sobre estos descubrimientos, ¿ya? En un primer momento, ¿no es cierto?, no existían instrumentos para poder ver a la célula. Entonces, se empezó a trabajar sobre un microscopio rudimentario, específicamente en Robert Hooke, en los años 1665, trabajó con un microscopio que se consideraba rudimentario porque lo fabricó él, ya con distintos lentes, ¿no es cierto?, fue armando un aumento hasta llegar a observar, ¿no es cierto?, unas láminas de corcho, ese corcho que se usa como tapas, las fue cortando, ¿no es cierto?, en capas y observó celdillas, las cuales denominó células, ya lo que observó aquí, ¿no es cierto?, es estas pequeñas divisiones entre partes, ¿no es cierto?, entre piezas, y solamente eso observó, ya solamente las divisiones y las denominó células porque las denominaba como una celdilla, un panal de abejas, ¿no es cierto?, también parece, como una casilla también se puede afrontar. Entonces, esto dio pie, ¿no es cierto?, a preguntarse qué es lo que son estas casillas, cómo podemos tratar de verlas con mayor profundidad, ya porque tienen entonces, luego, eh, empezaron a trabajar los científicos con microscópicos, microscopios más modernos, mejores conformados, con mayor aumento, principalmente, y eso les permitió ir llegando a diferentes teorías, ya, al ir observando, ¿no cierto?, diferentes objetos, eh, diferente materia, llegaron a observar, ¿no es cierto?, vegetales, y se daban cuenta que también estaban formados por células, por eso Schneiden dijo que todos los vegetales estaban formados por células. Por otro lado, Chuan también llegó a la misma teoría, ¿no es cierto?, pero con animales, observando también pieles de animales, distintos órganos, y también veía alguna especie de células, y finalmente, ¿no es cierto?, Virchow, eh, llegó y unificó, ¿no es cierto?, estas dos teorías, refiriéndose a ambas especies, y, eh, asimilando, ¿no es cierto?, que todas las células, eh, van a estar formadas, o van a provenir de otras células. Ya, y esto es como parte principal, ¿no es cierto?, de la teoría celular, que vamos a ver más adelante. Ya, esto más que nada tiene que ver con la teoría celular, ¿no es cierto?, que, eh, van a ir, eh, destacando, ¿no es cierto?, por sus experimentos, estos científicos, y como los que vamos a ver a continuación, ¿ya?, porque había un, había una pequeña duda, ¿no es cierto?, de, eh, de que si las, algunas células salían de la nada, ¿ya?, o se fabricaban así, si la existencia de, eh, de algún otro ser vivo. Entonces, eh, experimento de Pasteur se refiere a eso, ya que dedujo, ¿no es cierto?, que, eh, los seres vivos provienen de otros anteriores, ¿ya?, eh, va batiendo, ¿no es cierto?, rebatiendo la teoría de la generación espontánea, ¿ya? Esa teoría de generación espontánea se refería a que la vida salía de la nada, ¿no es cierto?, que podía haber cualquier cosa inerte, y de repente podía salir vía, y no, de gracias a este experimento, que, eh, consistía, ¿no es cierto?, en, eh, la existencia de, en la comparación de unos frascos, ¿no es cierto?, los cuales iban a tener un caldo, el cual, eh, después iba a ser, eh, sellado un poco, ¿no es cierto?, esta, esta curva que le hace, lo calienta, ¿no es cierto?, y lo curva, y eso va a permitir que se selle, porque se evite que se contamine, y, eh, gracias a esto, ¿no es cierto?, eh, hizo una comparación entre unos frascos que, eh, iban a tener vida, y otros que no iban a tener vida, entonces, al darse cuenta que los que no tenían nada, no iban a producir hongos, y estos sí iban a producir, eh, iban a producir caldos con microbios, porque igual iban a tener un ingreso de, de microbios, eh, dedujo, ¿no es cierto?, que, eh, necesitan células anteriores para producirse unas nuevas, ya, gracias a que ingresaban otros microbios, eh, podían producirse contaminaciones. Esto le permitió darse cuenta, ¿no es cierto?, que existían microbios que igual ingresaban y contaminaban el calde. Entonces, sin duda, eh, posteriormente, la, eh, el estudio, ¿no es cierto?, de, eh, las diferentes células han sido importantes, ¿ya?, ¿como cuáles? Como los que ahora conocemos también, eh, los virus también son microorganismos, ¿no es cierto?, formados por, eh, células que, eh, hay que estudiarlos para tratar de prevenirlos, para tratar, ¿no es cierto?, de saber qué, qué daño nos pueden producir, para conocer cómo se producen, cómo se reproducen, etcétera, ¿no es cierto?, la idea es que, eh, desde, desde en ese tiempo, ¿no es cierto?, se empezaron a descubrir muchos diferentes de microorganismos, ¿no es cierto?, que, eh, eran producidos o factores de producir enfermedades, ya, las cuales, eh, gracias a eso se han ido tratando, ¿no es cierto?, y que en un pasado también provocaron muchas muertes, como lo fueron, enfermedades, eh, como la malaria, ¿no es cierto?, como la, la, el tifus, entre otros, que se han producido por bacterias o microbios. Alberto. Sí. Consulta, ¿por qué en el frasco inclinado es donde se contamina el caldo? Es que no, es del todo son inclinados. Mira, aquí lo que pasó es que, eh, se calentó y se dobló, ya la idea es para que se armara como una especie de filtro, y se pudieran dar cuenta que igual se iban a estar ingresando microbios. Ya porque aquí lo hirvió, pero, eh, al hervirlo, matan los microbios que existen en su interior. Entonces, eh, después, al estar doblado, igual se dan cuenta que iban entrando polvo o microbios, que terminan contaminando el polvo, o sea, el caldo con, eh, mayor cantidad de microbios. Ya, pero igual se mantiene un poco. Ya, pero el, en el ambiente van a existir estas células que son tan pequeñas, ya, como por eso pensamos también en el coronavirus, que hay que usar, eh, mascarilla, ¿no es cierto?, tener estas, eh, cuidados, porque puede estar en el ambiente y no nos damos cuenta, porque son muy pequeños, ¿ya? Y eso es lo que sucede con diferentes microbios formados por una célula, bacterias, que ahora son tan pequeños que van a poder ingresar a estos frascos, ¿no es cierto?, y contaminar el caldo. Vamos a ver ahora un experimento, ¿no es cierto?, eh, muy parecido a lo que realizó Pasteur, y vamos a ver, eh, vamos a corroborar su teoría, ¿no? Entonces, con respecto al experimento que revisamos recién de Pasteur, ya tienen que fijarse, ¿no es cierto?, lo que propone, ¿ya?, que, ¿no es cierto?, los seres vivos provienen de otros anteriores. Lo mismo que nosotros, ¿no es cierto?, provenimos por nuestros padres, nuestros padres, de nuestros abuelos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, con respecto al experimento de Pasteur, se tienen tres frascos al aire libre con las siguientes características. Entonces, este es otro experimento que quiere corroborar o rebatir, eh, el experimento de Pasteur. Entonces, en un primer frasco, van a tener un trozo de carne que está sin tapa, ya hay alrededor, hay unas mosquitas, y unos gusanos. En un segundo frasco, eh, va a estar un trozo de carne, y va a estar tapado, pero con una rejilla, ya, o sea, igual entra aire. Y en un tercer frasco, va a estar el trozo de carne, pero va a estar tapado. Entonces, la pregunta con respecto a este experimento de los tres frascos, ¿cuáles de estos frascos permite eliminar la idea que se postuló en algún momento sobre la generación espontánea? O sea, muy parecido a lo que señaló Pasteur, ya, rebatir la generación espontánea. ¿Cuál de estos frascos permite eliminar la idea que se postuló en algún momento sobre la generación espontánea? Explique, la idea de explicar por qué seleccionaron un frasco, o dos frascos, o tres frascos, ya. Entonces, la letra A dice frasco uno, ya, este frasco permite rebatir, ¿no es cierto?, la idea de la generación espontánea, eliminar, eliminar la idea, o sea, decir que esa idea no funciona. Frasco dos, este de acá, el frasco tres, el con tapa, sellado, el uno y el tres, pueden ser la unión de dos, o los tres. ¿Cuál de estos frascos permite eliminar la idea que se postuló en algún momento sobre la generación espontánea? O sea, ¿cuál nos permitiría decir que no se generan células de la de la generación? ¿Por qué? si. O sea, el 돼zo de tu los chicos pueden escribir en el chat la alternativa que ustedes piensan y las vamos a ir compartiendo ¿no es cierto? ¿por qué no? porque si la idea es que vamos viendo a ver qué van pensando ustedes ¿qué van entendiendo? ¿a qué se refieren estos conceptos? generación espontánea ¿van entendiendo? que es la formación en el momento rápida o de la nada también se puede considerar de vida ¿no es cierto? el 3 dice Fernanda ¿los 3 dijo? no, el 3 frasco 3 entonces le dio en el clavo Fernanda muy bien ya solo el 3 permite rebatir la idea ¿no es cierto? eliminarla ya que los demás como se pueden ver ¿no es cierto? van a tenerla el paso libre ¿no es cierto? acá no tan libre pero igual permite el acceso a microbios con mayor facilidad ya en cambio el frasco 3 a menos que lo abran y permiten la ventilación para que entren microbios va a terminar contaminándose mucho más rápido pero sin duda el frasco 3 va a permitir eliminar la idea de que se generan de la nada microbios ¿ya? entonces acá principalmente porque van a entrar fácilmente otros microorganismos como los mosquitos van a andar trayendo en sus pies otros contaminantes van a aumentar ¿no es cierto? la capacidad de generar microbios contaminantes en la carne ¿no es cierto? ¿no es cierto? que se van a que se reproducen y genera mayor contaminación entonces chicos ahí anotan también esta respuesta que rebate o sea va acorde ¿no es cierto? con la el experimento de Pausteur y que rebate la generación espontánea que fue en un momento lo que se pensaba como teoría de generación de la vida entonces entonces con esos principales experimentos ¿no es cierto? que se desarrollaron a partir de la historia que partieron principalmente de la construcción de un microscopio rudimentario en el siglo diecisiete mil seiscientos o sea en esos tiempos todavía no había mucha tecnología lo cual hizo más lento hace más lento el proceso ¿no es cierto? de descubrimiento ¿no es cierto? ¿por qué? ¿no es cierto? después se produce por un lado que trabajan con vegetales por otro lado que trabajan con animales después se unifica ¿no es cierto? en que todos los seres vivos van a estar formados por células también se trabaja este experimento de Pasteur que trata de explicar de dónde provienen estas células y llegan a la conclusión que necesitan formarse células anteriores para que se formen otras entonces se llega a esta teoría de postulados como teoría celular ¿ya? dice entonces que la célula va a estar formando va a ser considerada como la unidad estructural de todos los seres vivos ¿ya? formando parte de los tejidos de la sangre de los cartílagos ¿no es cierto? del tejido óseo de los huesos del tejido laxo de la piel del tejido adiposo de los distintos órganos ¿ya? va a estar formando parte de los ligamentos todos van a tener células específicas distintas como podemos ver acá de distintas formas que van a formar parte de distintas estructuras como fundamentales entonces también va a ser la unidad funcional ¿a qué se refiere funcional? que va a cumplir funciones específicas ya sea por ejemplo la sangre va a llevar los nutrientes ¿no es cierto? a las otras células que van a estar realizando funciones en los tejidos por ejemplo de la piel de los músculos así que estamos moviéndonos también vamos a tener que la célula ¿no es cierto? es la unidad de origen de todos los seres vivos ¿a qué se refiere con eso? ¿no es cierto? que van a haber células encargadas de la reproducción que van a ir formando otras especies o otro ser vivo como lo vamos a ver después ¿no es cierto? este año en la reproducción de células y la unión para la formación de un nuevo individuo y por último nosotros tenemos que la célula es la unidad genética de todos los seres vivos como vamos a ver en la siguiente clase la composición de una célula en su interior va a estar el material genético el ADN ¿alberto? ¿sí? Fernanda pregunta ¿cuál es el núcleo de la célula? bueno acá tenemos una infografía un poco pero más en la próxima semana vamos a ir abordando los distintos componentes que tiene la célula ¿ya? pero acá tenemos una infografía que puede apoyar esto en su interior la célula va a tener una estructura ¿no es cierto? más sellada pero evidentemente en el centro que se va a denominar núcleo principalmente ¿por qué? porque en el núcleo se va a encontrar el ADN ¿ya? el ADN ¿no es cierto? se representa así como se muestra acá como una hélice ¿no es cierto? una línea de tren media doblada que forma esto un cromosoma que tiene una forma de una X y estos están dentro de el núcleo ¿ya? entonces por eso se considera tan importante el núcleo en la célula porque va a realizar otras funciones ¿no es cierto? pero va a estar formando o va a estar condensado el ADN ahí y cuando se produce la reproducción lo que pasa con el núcleo es que desaparece ¿ya? cuando veamos este año vamos a ver la reproducción celular el núcleo desaparece porque los cromosomas empiezan a esparcir para poder realizar la división celular y reproducirse entonces ahí se produce algo especial con el núcleo voy a pasar el tren voy a poner un poquito en pausa que se escucha mucha música ah no me lo está en pausa ya sigo entonces entonces esto sin duda es lo más importante sobre la teoría celular ¿ya? una función estructural una unidad funcional unidad de origen ¿no es cierto? tenemos palabras importantes y unidades genéticas son estos cuatro puntos que destacan de la teoría celular ya que forma parte de de distintos tejidos ¿no es cierto? de distintas funciones en los seres vivos ¿ya? entonces la siguiente clase nosotros ya estamos en la hora vamos a abordar lo que son las diferentes células que pueden existir y les voy a dejar también planteado la pregunta esencial ¿ya chiquillos? no sé si tienen alguna duda con respecto a lo que se habló hoy día digamos hasta aquí a ver ya si esto vamos a abordar me quedan tres minutitos y con esto vamos a terminar que se refiere a otro experimento que este lo hubiéramos hecho presencial pero no se puede no es mentira entonces en este experimento se refiere a que se trabajó con esta ratita ¿no es cierto? y se le sacó un pedazo de hígado el cual se fue fue depositado en una en un pote ¿no es cierto? de vidrio en una cápsula petri pero unas poquitas un poquitito de hígado nomás se le sacó el ratón quedó vivo el ratón por si acaso solo un pedacito de hígado se le sacó y posteriormente se dieron cuenta que estaba lleno de células alrededor de el frasquito diciendo que habían dejado solamente unas poquitas en relación al experimento ¿cuál de los postulados de la teoría celular? o sea lo que vimos acá están representados todos los seres vivos están formados por células las células se originan de otras preexistentes la célula es la unidad básica de todos los seres vivos solo uno solo dos solo tres solo uno solo dos uno dos y tres para que lleguemos a consenso la idea es que se señale cuál se está denotando principalmente ¿ya? con el cambio esto que cambia aquí principalmente ¿por qué aumentó tan drásticamente? ¿cuál qué es lo que representa ese? la B dice Fernanda la B dice solo dos todas las cero se originan de otras preexistentes muy bien eh Fernando andaba muy atenta hoy ¿ya? así que felicidades eh Fernando se puede ir a recreo con dos o tres respuestas muy buenas que realizó hoy día ¿ya? que aprendió lo que vimos entonces ¿por qué rebate eso? ¿no es cierto? o sea fortalece eso porque eh gracias a que el hígado tiene la capacidad de ir produciendo más células ya en este caso ya en este caso el de la rata aumenta fácilmente su eh cantidad de células en este cultivo de Petri o osillo de Petri también por lo tanto la alternativa correcta era la dos no sé que se originan las células de otra preexistente no se podrían haber formado de la nada tampoco entonces después más adelante vamos a ver los tipos de células en la siguiente clase eh vamos a abordar un poquito más de eh esta construcción de la historia de la célula ¿ya? y eh cuando me refería también a la a la funcionalidad ¿no es cierto? el núcleo y los diferentes componentes se va a ver la próxima semana a ver si me estaba confundiendo eso chiquillos pueden salir a recreo en quince minutitos más van a tener su siguiente clase eh cualquier duda ¿no es cierto? al whatsapp nos vemos en la siguiente o sea dentro de la semana ¿no es cierto? en la siguiente clase ¿ahí todo? pueden salir nos vemos Víctor chau Alberto ¡no! ¿no es cierto? Gracias.